El PRM va a sacar por encima del 60% a nivel de regidurías, a nivel de alcaldías, en fin. Ambos manejan la misma versión. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que el día de no van a correr los resultados en paralelo. O sea, 60 fulano, 60 fulano. Uno arriba y otro abajo. Ahora bien, justo antes de las elecciones, resulta curioso que el tema del que se esté hablando más sea de la alianza presidencial en primera vuelta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en verdad el tema de importancia y el tema con el cual debió perfilarse esa alianza como meta y no dejarlo como un cabo suelto era precisamente si se iba o no cada cual por su lado o si se iba a dar una alianza presidencial en primera vuelta. Pero ahora tenemos un elemento nuevo. No sabemos si es Leonel Fernández que está detrás de esto. No lo podemos afirmar. Ahora, desde el entorno de la fuerza del pueblo, lo que se está solicitando, por no decir exigiendo, es que se le ponga fecha a eso. Fecha antes de las elecciones municipales, para las cuales faltan apenas dos semanas y pico, como se dice en buen dominicano, al momento de la filmación de este video. Eso pudiera ser una especie como de deadline, pero tienen que tener cuidado en la fuerza del pueblo porque alguien como Danilo podrá interpretar esa exigencia de tiempo. Es decir, tenemos que decidir esto antes de las elecciones. Usted le está dando pie a que Danilo le diga a quemarropa, ¿no? Pero buen pendejo. Tú quieres que sea antes de las elecciones, que se dé ese compromiso, porque tú sabes que tú vas a quedar por debajo de nosotros en las elecciones municipales. Sin embargo, esperas a que un anuncio justo antes de las elecciones los ayude a ustedes a quedar mejor. O sea, si se anuncia antes de las elecciones municipales que Leónel será el candidato, ahí lo que se está apostando es a que ese simple anuncio haga que la fuerza del pueblo consiga más de lo que pudiese conseguir naturalmente sin dicho anuncio. Pero también reconocer que a priori van a sacar por la milla menos candidatos gananciosos que el PLD. O sea, cuando usted le exige a Danilo Medina o al partido donde está Danilo que se decida antes de, que a ver, tiene que renunciar antes de, usted se la está poniendo fácil a Danilo. Por eso es que yo me cuestiono, porque honestamente no creo que eso venga directamente de Leónel. Porque a nivel estratégico no es que Danilo sea mejor que Leónel o viceversa, es que se conocen. O sea, cuando usted me habla a mí de quién es mejor estratega político, de Danilo o Leónel, sobre todo en un escenario en el cual están compitiendo, eso carece de sentido. ¿Por qué? Porque ambos se conocen al dedillo en la misma proporción y eso es lo que hace que el enfrentamiento entre ellos se dé que en una vuelta gana Leónel, en otra vuelta gana Danilo. ¿Por qué? Reitero, porque se conocen el uno al otro. Entonces, no creo que Leónel se le haya puesto tan fácil a Danilo. Pienso que es un exceso que suele pasar por parte de gente en el entorno de Leónel. Fíjense cómo recientemente quien sale a poner el tema en primera plana es Roberto Rosario, el tema de la alianza presidencial en primera vuelta. Roberto Rosario cercano a Leónel. Entonces, ¿quién en la fuerza del pueblo está pidiendo que se dé o exigiendo que el PLD tiene que decidirse antes de las elecciones? No lo sabemos. Ahora, con toda seguridad, bueno, es que no hay que, es que eso está a la vista de todos. Usted y yo sabemos que la respuesta de Danilo Medina a eso será un no categórico. Un no categórico con explicaciones o sin ellas, no, eso no va. Ahora, si Danilo se manifiesta en esa línea aquí, un 98.5% seguro que así será, eso ya pudiera dar pie como una contrarrespuesta a exponer la negativa en todo terreno de Danilo a que se dé la alianza. Claro, porque no podemos pensar que ejecutamos algo y que eso no traiga a su vez una respuesta negativa en menor medida. A menos de que inicialmente se dé lo que usted quería. Danilo cada vez se está quedando más solo con ese tema. Ahora, lo que queda por ver es hasta qué punto el liderazgo de Leonel es tan potable que incluso con una alianza del PLD o a lo que yo llamaría unificación, reunificación, puede hacerle casa al oficialismo. O más bien darle casa al oficialismo. No sé lo que queda por ver. Yo de verdad, si no fuera porque valoro tanto el tiempo, me gustaría que llegue ese día de las elecciones presidenciales para ver cuánto va a sacar Leonel. El mismo Leonel que lleva el aliado a Jaume Vieres, que es el encargado de movilizar las guaguas. Guaguas que con toda seguridad él como quiera le va a alquilar también a Luis Abinader. O sea, ese día de las elecciones Juan Vieres va a trabajar para Leonel y para Danilo. Perdón, Leonel y Luis Abinader. Sí, o sea, porque el mayor dinero invertido el día de las elecciones no es en los dos mil pesos que se le da a la gente. No, el mayor dinero invertido es el que se paga en transporte para llevar la gente a votar. Si un sindicalista al más alto nivel sabe programarse fácilmente que el día de las elecciones consigue dinero para mantener el sindicato dos años sin dar un golpe. estamos hablando señores de cientos de millones de pesos por no decir miles de millones. Entonces eso cuenta el día de las elecciones y de hecho por eso fue que Juan Vieres o más bien por eso fue que Leonel hizo su acuerdo con Juan Vieres porque él a sabiendas de que era un partido con una estructura en formación conoce perfectamente que el factor transporte es vital. Ahora eso que se le está pidiendo al PLD o más en concreto a Danilo Medina porque hay que decirlo el PLD no tiene ya problemas en llevar a Leonel como candidato presidencial no lo tiene. Ahora esa exigencia de Danilo que traerá un no como respuesta a su vez lo único beneficioso que le puede traer a la fuerza del pueblo es exponer a Danilo pero reitero no creo que esa jugada de tratar de arrinconarlo de esa manera a Danilo previo a las elecciones sea la más acertada sea la más correcta. Yo recuerdo perfectamente cuando amaneció al otro día que denunciaron collado alcalde o sea eso era increíble ustedes no recuerdan ese momento eso era increíble ya venía de 14 años Salcedo no 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 olvídate de eso que venía de 14 años que tenía no 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 mira veníamos de Danilo Medina reelegido con un porcentaje histórico en la República Dominicana porque Danilo Medina en ese entonces podía ser lo que le diera la gana todo el mundo estaba con Danilo Medina tú recuerdas Edwin un 62 tú recuerdas los jóvenes que fueron protagonistas en la Plaza de la Bandera ahora tú puedes mencionar a Carlos Sánchez José María Cabral todo el mundo todos esos muchachos que fueron protagonistas ahora en la Plaza de la Bandera para sacar al PLD apoyaron a Danilo Medina recuerda el spot el spot ese que hicieron denle para atrás yo soy líder también eso era para apoyar la reforma de la Constitución que le permitía a Danilo Medina la relación tú lo recuerdas eso Edwin perfectamente todo el mundo amaba a Danilo Medina el artículo el artículo muy bien todo desde desde el escenario partidario y la sociedad civil bien de la que fue parte importante Tejado Holguín que era uno de los estrategas más más finos del gobierno lo que quiero decir que con un presidente con ese nivel de popularidad y de poder no va a mantener su su alcaldía si la iba a mantener aún con todo con la tasa de rechazo que pudo haber tenido Roberto Salcedo que si la tenía pero no pero tenía un contrincante que en ese momento era una promesa David Collado pero no no para eso o sea Danilo Medina soltó a Roberto Salcedo lo traicionó y mandó a su gente a votar por Collado y en confabulación con Domingo Contreras que ahora va a sufrir un poco de su propia medicina y ahora está complicado porque yo no sé hasta qué punto David Collado puede ayudarlo a enfrentarse a Carolina Mejía es muy difícil porque el problema de Domingo el problema de Domingo para mí comienza en lo en su falta de carisma es un tipo muy capacitado es el más preparado para ahora mismo de los candidatos para ser alcalde pero le falta ese ángel y Carolina Mejía se te ríe y ya ya la conquistó a a media barriada increíble sin hacer nada sin hacer nada porque ha hecho muy poco ha hecho muy poco como alcaldesa pero sobre todo lo del carisma es cierto ya lo tiene ya lo tiene carisma pero aquí eso no importa lo que importa es el apoyo de la estructura de la estructura el apoyo económico de su partido porque ya hemos tenido presidentes como Danilo Medina que no tenía carisma no tenía carisma pero mira Luis Abinader no tenía carisma pero exacto pero el problema el problema es ese y el problema radica además de la falta de carisma en eso de que Danilo dice espérate tú vas a cruzar el charco para la fuerza del pueblo y eso yo no jeje Danilo ahí no admite disidencia el único con el que él está cuadrado que puede vender eso de alianza es Francisco Javier García el único porque son de igual a igual que se tratan ahí esta es la quinta pata el charro bachatero Fernando González José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo